Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Quiero desmodar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de mi vida ya, llorando siempre en tu habitación Y así suena Johnny Morales Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.